Monumental, Plaza de Toros, de Playas de Tijuana, llega el poeta del amor. Yo si te amo, enamorado estoy de ti mi amor. Pancho Barraza, un sueño, solo es un sueño. Sábado 15 de junio, y con él, Perdidos de Sinaloa. Y la presentación de Aldo Trujillo. Venta de boletos, en Realín, Farmacia Roma. Enamorado estoy de ti mi amor.